¿Tienes problemas para subir tu media de tu jugador en modo carrera? Pues quédate aquí porque aquí te lo explico Recordaremos que como era en FIFA 22, tu media va de acuerdo al nivel de tu jugador Así que una vez elevando tu nivel, pues te darán puntos de habilidad Y tú podrás acomodarlo en el árbol de habilidades Hay que comentar que ya en este FIFA 23, pues vamos a poder llegar hasta el nivel 36 Cuando en el FIFA solo podíamos llegar al nivel 25 Pero tampoco quiere decir que si tienes mucho más nivel, pues vas a tener mucho más media Así que mucho ojo Y el secreto de esto es que cuando lleves más media El conseguir más puntos de habilidad se va a tornar mucho más complicado Y comentar que este es uno de los grandes factores Para que busques mucho más puntos de habilidad para ganar mucho más media Otro factor para que te den más atributos a tu jugador Y esto es por medio del nuevo árbol de personalidad para tu jugador Y como ya sabemos, vienen tres diferentes Y estos puntos los vamos a obtener De acuerdo a las acciones que vayamos haciendo dentro como fuera de las canchas Por ejemplo, si das más asistencia o eres un jugador egoísta O realizas solo el gol Pues gracias a esto te van a dar puntos de personalización Por otro lado, las acciones fuera de un partido Las puedes ver en la opción de actividades En la pestaña de inversiones Ven de cual escojas Son los puntos de personalidad que vas generando Pero lo más recomendable es que no quieras subir tu media en tu primer equipo Porque cuando esto pasa El juego se buguea Y despierte de todas las ofertas de ahora en adelante No te llegará ninguna pinche oferta Mejor llévatela tranquilo hermano Y no olvides que tienes que subir tu nivel Para ganar puntos de habilidad Y poder crecer la media Y en este video te digo Como lo vas a hacer